Soy profesor de IEBS de la parte de analítica web, ya tengo unos cuantos años dando clases aquí y también trabajo como freelance independiente en la parte de dando consultoría a todo lo que tiene que ver con analítica web, Google Analytics, proceso de optimización, marketing online. Mi background es de, soy de ingeniero de sistemas, creador en el año 2000, soy venezolano, por el acento lo pueden notar, pero bueno, tengo ya tiempo viviendo aquí en Barcelona y bueno, estamos trabajando con todo este proyecto de IEBS y también por mi cuenta. ¿Ok? Aparte de trabajar como consultor, bueno, ya verán que tengo una web personal que me ha servido de experimento para probar ciertas cosas desde el año 2006. Vengo trabajando toda la parte de blogging, programas de afilación, marketing online, analítica. ¿Ok? O sea, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Hoy básicamente vamos a hablar de CRO, todo lo que tiene que ver con optimización de la conversión. Y básicamente es convertir esos usuarios en clientes. ¿Ok? Tienen aquí mis datos de contactos y al final del seminario, del webinar, no queda alguna duda o algo, me pueden escribir a mi mail personal o a través de Twitter. ¿Ok? También me pueden encontrar en LinkedIn. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que queremos? ¿Ok? Cuando tenemos una web, no sé si alguien me puede comentar qué es lo que se quiere, qué es la idea que tienen de una web. Damos aquí unos 30 segundos para que aporten ideas de qué es lo que quieras con una web. A ver, si pueden escribir por el chat, a ver, que ven este gráfico y qué es lo que se imaginan que es lo que queremos con una web. ¿Ok? Vamos a hacer esta clase o este webinar un poco participativo. ¿Ok? Perfecto, Bárbara, que me conozcan. ¿Ok? Entonces, crecer en ese conocimiento de marca. Perfecto. Ok. Perfecto. ¿Vale? Entonces, además de darnos a conocer, por supuesto, lo que queremos es negocio. ¿Ok? Beneficios. ¿Ok? Y eso, efectivamente, como dice Fabiola, lograr ventas. ¿Ok? Queremos no solo conseguir esas ventas, sino queremos una base de clientes que vuelvan a comprarnos una vez, sino dos, ni tres, sino que sean clientes fieles a nuestra marca. ¿Ok? Entonces, la idea es optimizar nuestro sitio para romper ese usuario y transformarlo en cliente, pero no solo que se genere una sola venta, sino que vuelva a nuestro sitio. ¿Ok? Queremos también fidelizar a nuestros usuarios. Entonces, vamos a ver qué es lo que es realmente esto, ese REO y vamos a repasar un poquito qué no es el Conversion Rate Optimization. ¿Ok? Básicamente, cuando tenemos un sitio web, cuando hablamos de optimización de la conversión, básicamente queremos que el usuario, cuando llegue a nuestro sitio, clique en ese botón que tenemos pensado para él. ¿Ok? En este caso puede ser una suscripción a un boletín, pero podríamos hablar en el caso de un e-commerce, donde básicamente queremos que clique ese botón de comprar y, por supuesto, finalice el proceso de compra con sus datos bancarios que nos permite realizar o formalizar la transacción. ¿Ok? Esa sería la conversión a grandes rasgos. ¿Ok? Podemos tener sitios de comercio electrónico o sitios de contenido. ¿Ok? Cada modelo de negocio puede ser diferente. En otro lugar, podemos generar prospectos, donde luego lo vamos a atender por teléfono. Y otra, crear una base de datos de clientes con todos los e-mails, para luego ofrecerles promociones de terceros o programas de afilación. ¿Ok? Hay muchos modelos de negocio. Pero básicamente, la idea es que los usuarios, cuando lleguen a nuestro sitio, cumplan con los objetivos. ¿Ok? Entonces, hablando de conversión, hay que tener muy presente lo que es el ratio de conversión. Básicamente, hablamos que en un sitio podemos tener 100 visitantes o 100 personas que ingresan a nuestro sitio. Supongamos que en este embudo, 99 de ellos abandonan y uno solo se registra. ¿Ok? Supongamos aquí que es el sitio de Facebook, donde su finalidad es que te registre y, bueno, por supuesto, que vuelvas a interactuar en esta red social. Entonces, en este caso, el objetivo de este sitio es que se produzca un registro. Cuando vamos a la fórmula, básicamente, ese registro lo dividimos entre total de visitantes. También lo podemos sacar en base a transacciones o en base al número de visitas o sesiones. ¿Ok? En este caso, el ratio de conversión es del 1%. Entonces, imagínate una barbacoa. ¿Ok? No todos los usuarios o todas las personas que tú invitas a una barbacoa, no todos van a comer lo mismo. ¿Ok? A algunos les gustará la carne, a otros les gustará el pollo, al otro el chorizo, la butifarra, la morcilla. Incluso tendrás gente que vaya a tu fiesta y no vaya a consumir ningún tipo de carne porque viene de otra comida o porque incluso es vegetariano y no come carnes rojas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un sitio, hay que imaginarnos como una barbacoa donde no todos los que asistan a la fiesta van a probar de todo. ¿Ok? O sea, esto para hacer un ejemplo general. Entonces, básicamente, la fórmula que vamos a trabajar es la fórmula de ventas. ¿Ok? Básicamente, se compone de tres elementos principales. Tenemos tráfico multiplicado por el ratio de conversión y lo que tiene que ver el pedido medio. Esto, si tenemos un sitio de comercio electrónico, esta sería la fórmula general de ventas. Si tenemos un sitio de contenido, quizás podemos excluir el pedido medio y quedarnos con tráfico por el ratio de conversión. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que vamos a trabajar para optimizar nuestros negocios. Básicamente, podemos incrementar el tráfico y mantener las otras dos variables o podemos incrementar el ratio de conversión o incrementar lo que tiene que ver el pedido medio. ¿Ok? Por supuesto que si incrementamos estas tres variables a la vez, nuestro negocio se potenciaría muchísimo más. ¿Ok? Entonces, para ver un caso de estudio, imaginamos un sitio que tiene mil visitas. ¿Ok? Tiene un 1% de conversion rate y un pedido medio de 20 euros. ¿Ok? Esto estaría generando unas, supongamos que esto es diario, unas ventas de 200 euros diarios. ¿Ok? Por poner un caso. ¿Qué pasa si duplicamos las visitas? Si aplicamos matemáticas simples, veremos que aquí estaríamos duplicando lo que tiene que ver con las ventas. ¿Ok? Por supuesto, esto es un caso, un escenario de ejemplo. Esto no sucede así en la vida real. No es que vas a duplicar visitas, inmediatamente se te duplican las ventas. ¿Ok? La vida en la calle, en la vida real, sucede de otra manera. Hay muchas variantes, pero para ponértelo de ejemplo. ¿Ok? Otro escenario que nos podríamos plantear es tener el mismo tráfico, pero incrementar el porcentaje de conversión. En este caso lo estamos incrementando en un 100%. Estamos pasando de 1% a un 2%, ¿ok? Manteniendo el mismo pedido medio. Generamos la misma cantidad de ventas, pero la diferencia es que estamos aprovechando mejor el tráfico que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? No sé si alguien me pueda responder por el chat. ¿Qué opinan? ¿Cuál es mejor? O si no hay diferencia. Vale. Si aumentan las dos, por supuesto que es mejor. Pero si solo tuvieras que incrementar una, la segunda sería la mejor opción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente es un tema de costes. ¿Ok? Imagínate que tú estés invirtiendo mucha publicidad en traer mucha gente, pero estás trayendo mucha gente que al final, en proporción, muy pocos están convirtiendo. Imaginemos el caso de este puente, ¿ok? Que está casi a medio caer. Si tú quisieras pasar mucha gente por este puente, se lo estás poniendo difícil a las personas para que crucen de un lugar a otro. ¿Ok? De hecho, si tratas que todos pasen, algunos se caerán en el camino. ¿Ok? Se lo estás poniendo difícil a las personas. Pero si hablando de conversión, le pones un camino fácil para cruzar de un punto A a un punto B. ¿Ok? Teniendo presente que el punto A al punto B sería ese proceso de conversión. Entonces, sería mucho más fácil para los usuarios cruzar de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, podemos probar muchas cosas para solucionar todo esto. Podemos cambiar las llamadas a la acción de ubicación. Podemos colocarlos arriba, abajo. ¿Ok? Podemos cambiar el tamaño de esas llamadas a la acción, esos botones donde queremos que el usuario haga clic. Podemos cambiar el color. Aquí vemos el mismo botón en diferentes colores. Podemos hacer que a medida que el usuario vaya escribiendo el email, se vaya, suponiendo el caso del email, se vaya verificando y no tiene que refrescar la página para saber si escribió mal o no el email. Incluso el número de identidad, el teléfono. ¿Ok? Podemos agregar pruebas sociales para que de alguna manera le dé un poco de confianza. Mira cuánta gente tiene en Facebook. Mira cuánta gente lo sigue en Twitter. Si lo sigue tanta gente es por algo. O incluso testimonios donde avalan la calidad del producto o servicio que estás ofreciendo. Por supuesto, los textos también los podemos variar. Podemos cambiar el copy o lo que tiene que ver el mensaje, alinearlo un poco mejor o incluso hacerlo más llamativo o más atractivo o incluso potenciar lo que son los beneficios de nuestros productos o servicios. ¿Ok? Podemos también aportar diferentes versiones de acuerdo al tipo de usuario. Pero esto es solo una pequeñita parte de lo que es el Conversion Rate Optimization. ¿Ok? Esto no es hacer CRO, es solo una parte. ¿Ok? No vamos a estar probando y probando cosas al azar sin saber realmente cuál es el problema que tenemos que atacar. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como bueno CRO, es identificar el problema. ¿Vale? A ver qué es lo que está sucediendo. El problema puede que no sea...